y miguelito yo lo vi ahorita por allá yo creo que ya ha venido voy para el museo de la resistencia bueno con el hasta fuerza fuerza nils y vamos llegando al museo de la resistencia afortunadamente no está tan desmontado hay que poner las las tejas que se han caído para venir a hacer una minga retomar retomar el espacio aquí en la gallera en este museo de la resistencia hoy 3 de octubre de 2024 con algunos elementos que hemos recogido que todavía permanecen aquí y nos falta desacomodar las tejas para que no se siga mojando además de esta época de lluvia recuerden que todo esto lo tenemos desde que se instaló este museo de la resistencia que fue un éxito recuerden que se arrienda pero la gente lo puso para tapar las goteras y algunos mal hablados decían que es que aquí estaban vendiendo y alquilando espacios en la gallera la gente que despotricaba pues del espacio hoy es 3 de octubre de 2024 estamos desde el museo de la resistencia aquí dentro de la gallera espacio popular comunitario hoy 3 de octubre de 2024 hoy 3 de octubre de 2024